Muy buenas gente, ¿qué tal? Un placer estar aquí con todos vosotros para traeros el primero de una serie de vídeos en los que iremos aprendiendo a manejar el Photoshop. Son vídeos destinados a principiantes y me tomaré todo el tiempo que sea necesario para que las cosas queden lo más claras posible, por lo que habrá vídeos que sean más cortos pero también vídeos que sean mucho más largos. En el día de hoy vamos a ver de forma básica la interfaz que nos muestra Photoshop, cuáles son sus diferentes partes y para qué sirve cada una. Conocer esto es importante para movernos por el programa de forma fluida y nos ayudará a no perdernos cuando veamos otros tutoriales. Así que sin más vamos a ello. Lo primero que vamos a ver es la barra de menús que se encuentra aquí en la parte superior del programa y es la típica barra que hemos visto ya en muchos otros programas. En ella vamos a encontrar casi todas las herramientas y opciones que Photoshop nos pone a nuestra disposición. No me voy a parar a explicar cada una de ellas porque como entenderéis hay muchísimas y nos llevaría horas o días, no sé, muchísimo explicar cada uno de estas pero sí que las iremos viendo en futuros vídeos. Simplemente decir que bueno, aquí podemos abrir, cerrar, guardar, editar, tenemos los filtros típicos de Photoshop, etcétera, etcétera. Simplemente quedaros con el nombre, barra de menús, en la parte superior del programa. Nos movemos ahora a la parte izquierda del programa donde nos vamos a encontrar con la barra de herramientas y como su propio nombre indica, pues aquí nos vamos a encontrar con las herramientas de Photoshop. No me voy a parar como en la anterior a explicar cada una de estas opciones porque me llevaría muchísimo tiempo, lo iremos viendo en futuros vídeos, pero simplemente decir que si en los iconos hay una flechita en la esquina, como vemos aquí por ejemplo en este, hacemos clic y mantenemos durante un segundito, veremos el resto de opciones de las que disponemos. Además, también encontraremos el selector de color, la máscara rápida y los diferentes modos de ventana que nos dice que al pasar a pantalla entera, si queremos salir, pulsemos F o escape, pulsamos pantalla entera, pulsamos escape, volvemos a la pantalla anterior. Vamos a quitar la máscara rápida que la tenía activada. Pues bueno, simplemente eso, en la izquierda, barra de herramientas. Bien, pues antes nos saltamos esta barra que tenemos aquí justo debajo de la barra de menús, que es la barra de opciones y es la barra de opciones de herramientas, es decir, esta barra varía en función de la herramienta que tengamos seleccionada. En este caso tenemos seleccionada la herramienta del pincel y nos salen las opciones que tenemos del pincel, pues los diferentes pinceles con sus grosores, la opacidad, el flujo, etcétera, etcétera. Pero si yo ahora selecciono, por ejemplo, el tampón de clonar, veremos las opciones del tampón de clonar. Si selecciono la herramienta de selección, valga la redundancia, pues nos saldrán sus opciones. Y así con cada una de las herramientas. Una vez más, debajo justo de la barra de menús, la barra de opciones. Aquí, en esta misma barra a la derecha, nos vamos a encontrar con tres iconos que no tienen nada que ver con la barra de opciones. Estos no varían a pesar de que cambies de herramienta. Tenemos lo que es compartir, que es para trabajar en grupo, para trabajar con otras personas en conjunto. Tenemos la lupita esta, que lo que va a hacer es abrir la ayuda de Photoshop. Aquí está. Y tenemos los espacios de trabajo. Esto lo que va a hacer es cambiar nuestra interfaz, adecuarla a aquellos trabajos que estemos realizando. Por ejemplo, ahora están aspectos esenciales. Fijaros, por ejemplo, en la barra de herramientas, aunque he dicho, por ejemplo, varias veces, pero bueno. Si yo pongo fotografía, veis cómo ha cambiado y se ha adecuado a un entorno de trabajo fotográfico. Vamos a volver a dejarlo como estaba. Por supuesto, se pueden crear espacios de trabajo totalmente personalizados. Pero, una vez más, eso lo veremos en futuros vídeos. Siguiente. Nuestro espacio de trabajo. El espacio de trabajo es toda esta zona que vemos por aquí. La zona oscura. ¿De acuerdo? Y pensad en ello como el caballete sobre el que apoyamos nuestro lienzo, que es precisamente la parte que aquí vemos en blanco. Es la parte donde vamos a ver nuestra fotografía, donde vamos a pintar, es decir, donde vamos a trabajar. Así que aquí tenemos dos partes diferenciadas. En oscuro, en este caso, pero yo lo tengo en oscuro. Esto se puede variar también. Pero en oscuro, aquí, sería el espacio de trabajo. Y en blanco, el lienzo. Vámonos ahora a la parte inferior del programa, donde vamos a encontrar la barra de estado. En ella, simplemente vamos a encontrar información. En este caso, en la esquina, por ejemplo, de aquí a la izquierda, tenemos un 46,68% que nos indica el nivel de zoom que tenemos aplicado sobre nuestro documento, sobre nuestra imagen, sobre nuestro lienzo. Si yo simplemente amplío, vemos que ahora estamos a un 101%. Si yo reduzco, nos encontramos un 37%. Un poco más a la derecha vamos a encontrarnos con diferentes tipos de información. Ahora mismo nos está mostrando el tamaño en píxeles de nuestro lienzo. Si yo ahora hago clic sobre esta fechita, podemos cambiarlo y ahora nos estaría mostrando el peso que va a tener este documento cuando lo guardemos, entre 7,66 y 5,54 megas. Pero tenemos otras muchas, como los perfiles de color, por ejemplo, la de RGB, la eficiencia, etc. Va de acuerdo, modo de GPU, un montón de información. Simplemente pondremos aquella que más nos guste. A mí, por ejemplo, me gusta ver el tamaño del documento y así podemos ir consultándola en tiempo real. Y por último, aunque tal vez sea una de las partes más importantes de Photoshop, nos encontramos aquí a la derecha los paneles. Aquí nos podemos encontrar selectores de color, muestras, histogramas en algunos casos, los ajustes y, por supuesto, las archiconocidas capas de Photoshop que son muy importantes y que veremos en un futuro vídeo, los canales, los trazados, las capas de ajuste, etc. Es un montón de cosas también que tampoco me voy a parar de explicar. Simplemente quedaros con que estos son los paneles. Bien, pues esta es vista así muy por encima de la interfaz de Photoshop. Vamos a recapitular así de forma muy, muy rápida. Parte superior, barra de menús, barra de opciones. Parte izquierda, barra de herramientas. En el centro tenemos nuestro espacio de trabajo y el lienzo. En la parte inferior, la barra de estado y a la derecha, los paneles. Pues esto es todo. Sé que es un vídeo que no es tan interesante como ver retoques, etc, etc. Pero realmente creo que es importante conocer el programa que vamos a utilizar. Así que nada, espero no haberos aburrido demasiado, que os haya resultado, aunque sea un poquito interesante, y a mí ya solo me queda despedirme hasta el siguiente vídeo. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!